Y ahorita nos acompaña aquí en los estudios de Los Noticieristas el diputado local periodista Sergio Arredondo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Omar. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y tu auditorio. Pues ahora sí que entre diputados te veas, ¿no? Pues qué llevaditos se han estado últimamente tanto en medios y ya no se diga pues en tribuna. Ayer les llevó muchas horas de diálogo, de discusión, vamos, ¿no? De discusión, sí, efectivamente. Ha existido distintos puntos de vista, pero eso es la riqueza o lo que representa la democracia, ¿no? Distintos puntos de vista, mientras estos se conduzcan y se expresen con el respeto que nos merecemos todos y que como legislativo también tenemos que transmitir a la sociedad. No les está ocupando tanto tiempo y no son muchas horas los que les ha llevado y descuidado otras tareas por atender esto de la reforma a la ley orgánica de la UAS, Sergio. Mira, yo creo que ha sido una legislatura muy balanceada, que ha hecho aportes muy importantes. Por supuesto que no nos podemos soslayar. Existe un conflicto político hoy vivo entre Morena y el partido sinaloense. Por supuesto que muchas expresiones, muchos puntos de vista, muchas actitudes, yo no las comparto en un particular. Creo que la diferencia debe de ser tramitada a partir del respeto y de la discusión. Pero lo que sí es que la productividad legislativa de la 64 legislatura ha sido importante, ha hecho entregas importantes en todos los ámbitos, en el tema de género, derechos de las mujeres, transparencia, rendición de cuentas, educación. Realmente se ha hecho un trabajo importante por la legislatura, ¿no? Trabajando ahorita a marchas forzadas por sacar adelante o despresurizar lo más que se pueda la congeladora, ¿no? Iniciativas que ahí se han ido quedando y que estamos hablando por miles o cientos de miles que están ahí precisamente pendientes de revisar. Sí, efectivamente. Yo creo que finalmente un reclamo del partido sinaloense ha permitido también un capítulo de mucha producción, de mucha actividad, a fin de ir viendo cuál es la pertinencia o cómo se han estructurado muchas iniciativas, ver cuáles son las que pueden proceder de acuerdo a lo que la ley orgánica manda, de acuerdo a lo que el proceso legislativo establece y cuáles no. Entonces yo creo que incluso este capítulo es un capítulo que está entregando una producción legislativa. El legislativo no solamente está obligado a producir leyes, está obligado a hacer una criba, a hacer un filtro a partir de las demandas que tiene la sociedad, pero también de la pertinencia y del correcto planteamiento legislativo de las iniciativas que puedan emanar de ciudadanos o de los propios grupos parlamentarios. Hemos estado comentando con insistencia en todo tipo de escenarios, de tribunas, etcétera, etcétera, esto de la reforma a la ley orgánica de la UAS. ¿Se ha dicho que no existen plazos fatales, que ustedes van a esperar o no sé hasta cuándo van a aguantar de que se traten estos temas en lo legal, en lo penal, en los juzgados, de las denuncias que pesan en contra del rector Jesús Madueña, y hasta dónde van a aguantar para que esto sea una realidad ya, Sergio? No existen plazos fatales, existe un estado de derecho, existen normas, existen leyes, existen momentos, tiempos que como legislatura debemos de respetar. Sin embargo, sí hay una exigencia social a partir de iniciativas, a partir de un propio ánimo que se ha construido en la legislatura, de poder aportar no solamente a la universidad, sino a todas las universidades, una ley orgánica que recoja las banderas que tiene la sociedad en materia de género, en materia de rendición de cuentas, en materia de paridad universitaria, en materia de democracia, en materia de combate a la corrupción, porque si una riqueza tiene una sociedad, pues es precisamente la formación de sus jóvenes, la educación de sus jóvenes. Sinaloa, yo sacaba cuentas recientemente, debe de estar invirtiendo poco más de los 10 mil millones de pesos en universidades, en presupuestos a las universidades, si no es que mucho más. Es un recurso muy importante, no solamente económico, sino también de instituciones que bien orientado, Omar, puede significar un motor de desarrollo para un estado que tiene muchas potencialidades, pero que finalmente no ha logrado construir rutas hacia el crecimiento, oportunidades, que nuestros jóvenes tengan sí una carrera universitaria, pero que sobre todo tengan ocupación y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Tú le sabes bien en la materia de transparencia y de fiscalización, no por nada estás en la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. ¿Hasta dónde alcanza este argumento del rector de la autonomía para evitar ser revisados en el ejercicio del recurso público que se le entrega por parte del Estado? Mira, la autonomía no es una extraterritorialidad, la autonomía no es aquí la ley no entra, la autonomía no es aquí rendimos cuentas, pero como nosotros queremos, como nosotros pensamos que es lo correcto, todos, cualquier ciudadano mexicano tiene responsabilidades ante la ley y las instituciones educativas en su autonomía, las universidades públicas forman parte de un estado de derecho, están usando, están administrando recursos públicos, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los recursos que la propia sociedad está aportando, por eso es que se deben de rendir cuentas. ¿Cómo? Como la ley lo establece. ¿En qué tiempos, en los plazos que la ley establece? ¿Por quiénes? Por las instituciones, por los órganos que la ley establece. La Asamblea Popular, el Congreso del Estado, tiene como facultad primigenia, no solamente aprobar todos los años el presupuesto, que por cierto, ya se avecinan esas fechas, y las propias universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa, siempre ha hecho un trabajo de gestión por más recursos muy importantes, que por supuesto vamos a atender con mucho gusto, porque todos tenemos un universitario al interior nuestro, ya sea un hermano, nosotros mismos, nuestros padres, pero por supuesto que además de la aprobación del presupuesto, una Asamblea Popular tiene la facultad de la fiscalización, revisar cómo se han administrado, cómo se han manejado los recursos que son del pueblo de Sinaloa. La Universidad es autónoma de Sinaloa, su nombre lo dice, es autónoma, pero es de los sinaloenses, por los sinaloenses, y los sinaloenses merecemos que se nos rinda cuentas. Por último, Sergio Mario, ¿hasta dónde puede acelerar o trabar aún más, porque es un escenario posible, si el rector es vinculado a proceso, o incluso hasta detenido por la imputación que tiene la Fiscalía, de diversos delitos en su contra? Mira, es un proceso judicial, yo estoy respetuoso de ese proceso, ya está en manos de las propias autoridades, las instancias, la Fiscalía, los jueces, finalmente lo que yo quisiera compartir con la sociedad, es que la universidad no está atacada, se ha tratado de construir, si me llaman a cuentas a mi rector, significa que están atacando a la Universidad Autónoma de Sinaloa, están atacando al maestro, están atacando al muchacho, están atacando al trabajador, no es así. Es un ciudadano, el rector, muy importante, que merece todo nuestro respeto, pero es un ciudadano que tiene una responsabilidad legal y administrativa, y ha sido llamado a ley, que vaya y rinda cuentas, que transparente los escenarios, que se aclare cara a la sociedad, qué es lo que ha sucedido en los últimos años, en materia del manejo de los recursos, que el pueblo de Sinaloa le ha entregado a esta gran institución, que es deber y es un bien de los sinaloenses, y que debemos defenderla todos, y que rinda cuentas, qué es lo que ha sucedido. Le deseamos que esa oportunidad sea plena, que pueda establecer todos los recursos de defensa, que se presenten todas las pruebas, pero que el capítulo final sea una rendición de cuentas al pueblo de Sinaloa sobre qué es lo que ha sucedido, si existe un daño, si no existe un daño, si existe un daño, de qué dimensión es, y quiénes pueden ser los responsables, que se deslindan responsabilidades, por supuesto respetando siempre la presunción de inocencia. Muy bien. Sergio Mario, muchas gracias. A ti, Omar. Qué amable. Gracias. Buenas tardes, Sergio Mario Redondo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa.